muy buenas muy buenas a todos hola 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 vengo a contaros algunos ya lo sabéis otros no pero bueno esto lo voy a resumir a youtube muy buenas muy buenas muy buenas tengo aquí no aquí es que todavía no 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 aquí 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 esto es esta señal aquí que pone frescoroso el frescoroso os voy a contar no sé si se me escucha bien lo primero voy a comprobarlo se me escucha bien se me escucha bien bien se me escucha bien muchas gracias carvisian muchas gracias por comentar vamos allá os lo voy a contar del tirón vale gente estoy haciendo un reto pintureo de pintura vale aquí lo voy a mover mucho bueno todo lo posible todo lo que esté en mi mano he hecho unos panfletitos y todo para repartir ahí panfletitos los iré dejando por las tiendas para que la gente pues un poco pues se se informe mejor es que estoy con un lío con la cámara vale aquí se puede ver vale de todas formas lo voy a contar estamos haciendo un reto de pintura vale en el que habrá premios habrá sorteos habrá de todo vale premios para los ganadores de pintura premios para los ganadores de de sorteos y esas cositas o sea no sólo por participar puedes no sólo vas a ir a ganar o sea hay que ir a ganar vale pero también tenéis que tenéis la posibilidad de ganar un sorteo de alguna cosa de iso sigma o de fantasía en general vale que es mi idea dicho esto va a haber muchos sorteos así chiquitines y luego va a haber trofeos vale para para lo que son el primero y segundo y tercer puesto de lo que es el concurso de pintura vale las categorías las apunté por aquí os las voy a decir vale y os lo voy a explicar podéis participar tanto con un ejército de destrucción de iso sigma como con un ejército de cómo se llama esto de orden de la ley de la esta de orden de esos y más vale qué hacer pues hay en esto hay dos ramas digamos la rama de orden y la rama de destrucción podéis participar en cualquier categoría por cualquiera de esas dos ramas incluidas en las dos vale primera categoría miniatura individual la miniatura individual podéis presentar una miniatura individual de una miniatura de orden vale y otra de destrucción y participaríais en las dos en la misma categoría pero podéis llevaros dos premios digamos y dos trofeos según sea la posición de vuestra miniatura a la hora de valorarla como como miniatura podría ser oro podría ser plata podría ser bronce eso ya se verá me buscaré por ahí algún jurado si hay algún voluntario para hacer de jurado lo que sea para el evento que me escriba por instagram pero bueno esa es la idea iba a haber categoría de miniatura individual categoría de monstruo o máquina de guerra y categoría de banda y luego una categoría especial para la mejor peana vale de las cuales la de la de miniatura individual máquina de guerra o monstruo y unidad o banda vale esas tres categorías tienen una doble categoría cada una que sería destrucción y orden vale y la peana pues sería un único premio de oro plata y bronce para las tres mejores peanas de todo el concurso vale y aparte a es aparte de esto tendréis sorteos sorteos así para los que no se han llevado premio vale así que esa esa es la oportunidad que quiero hacer para todo el mundo para también un poco para que el canal crezca y se abra un poco más a lo que es el mundo hay mucha gente aquí de españa y mucha gente de méxico pero yo quiero seguir creciendo y para eso yo creo que quería quiero hacer una iniciativa fácil de conseguir ya que está ahora lo de los fascículos de warhammer iso sigma y quería hacerlo fácil para todo el mundo entonces y accesible y barato entonces qué mejor manera que empezar pues con esta iniciativa sencillita de warhammer todo el mundo conoce warhammer podría haber empezado con una marca exclusiva de cualquier cosa de de cualquier tipo de marca que hay ahora que hay un montón de impresión 3d y esas cosas pero no es tan accesible al público que no conoce este mundo entonces cualquier persona puede pasar por un kiosco pillarse un fascículo decir pues mira participó sabes entonces esa es un poco la idea está muy a manos de todos el tema de los fascículos de iso sigma y por eso he elegido esta categoría o sea esta esta marca a mí no me patrocina warhammer ni nada o sea lo hago porque es lo más accesible para todos para los que estamos en el mundo como para los que no en todas las tiendas de warhammer ahora en los kioscos también hay por lo de la colección ya digo luego también por qué destrucción y por qué orden solo y no muerte o o cuáles serán las otras muerte y bueno porque no muerte o alguna o caos pues porque es lo más accesible para todo el mundo por lo de los fascículos ya que digo que son de destrucción y de muerte me he visto todo lo que entra en los fascículos es más me he suscrito a lo de salvat y que salva tampoco me patrocina ni nada o sea no no es por tema de dinero y esas cosas no es es más esto me va a hacer a mí perder dinero porque voy a tener que pagar un montón de cosas un montón de sorteos un montón de todo no tengo sponsor así que si alguien viene algún sponsor o algo a ofrecerse para participar y colaborar pues yo encantado pero si no aparece nadie pues todo va a correr de mi de mi cartera así que eso os comento por qué eso sí mar y por qué pues he elegido destrucción y orden pues porque es lo más accesible para todos ahora por lo que he comentado antes que más que más que más creo que no hay nada así que me deje estoy revisando aquí lo que tenéis que hacer para participar en lo que es el evento es meteros en mis redes sociales entrar en el discord vale mandar por ahí vuestras fotillos de vuestros procesos de lo que vayáis pintando y luego en el en el en el apartado del discord del frescor del frescor oso que lo he llamado así a este reto el frescor oso podréis mandar vuestra miniatura terminada o vuestra banda o lo que hayáis presentado en una foto de buena calidad tal para que se pueda valorar bien y luego ya en base a eso ya decidimos los premios esto durará como entre cuatro meses o así el reto para que todo el mundo pueda participar para que se abra un poco más la vera poco así vale todo un poco va a ser toda la época de otoño invierno que que más que más que más que más que más podéis hacer cualquier cosa con las miniaturas o sea podéis meter el personaje principal tiene que ser days of sigma pero si queréis meter miniaturas o cosas de otras marcas o otras cosas también se puede vale o sea luego también me han preguntado mucho si ciudades o si puede si puedo participar con cosas de fantasy pues sí si son rollo imperio rollo orcos y cosas así pues también puedes participar una de las cosas por las que yo he elegido también lo de que sea destrucción o orden vale o las dos lo que queréis presentar es un poco por el tema de que también es más fácil comparar a la hora de enfrentar varias miniaturas individuales a lo mejor de la categoría de miniatura individual vendrán miniaturas que sean más grandes más pequeñas más tal más cual pero si es un orco si es un elfo del bosque si es un elfo del bosque si es un estorca si es un es más fácil para para lo que es un jurado determinar sabes porque son miniaturas muy parecidas sabes en plan todos los orcos y todos los bichos de destrucción orcos trolls ogros goblins todas esas cosas creas o no llevan una línea de diseño y al llevar esta misma línea de diseño a la hora de competir entre ellas es más sencillo de valorar en un concurso de pintura que a lo mejor presentando a lo mejor yo que sé una miniatura individual rollo monstruo sabes se puede presentar o sea hay miniaturas hay mucho debate muchas veces entre esta esta miniatura en qué categoría iría es total pues aquí es mucho más sencillo limitar por por grandes alianzas digamos que esto así lo nombra game warshop las grandes alianzas que son en este caso orden y destrucción y punto por eso lo he acortado ahí vale y porque es más accesible para todos y bueno dicho esto pues cualquiera puede participar cualquier persona cualquier no hace falta que seas un maestro de la pintura no hace falta no o sea luego están los sorteos si no quieres ir a competir a full y ya está y seguramente puedas llevarte algún sorteo con un poco de suerte de los diversos sorteos que vamos a hacer así que no os preocupéis que este este evento va a ser para todos y va a ser así tranquilito sin sin nada o sea simplemente es un poco para para hacer un una especie de actividad entre toda la gente que está unida aquí al canal y nada dicho eso pues nada vamos a pintar un poquito no para para que veáis un poco también voy a hacer voy a hacer unas cosas este vídeo lo voy a resubir a youtube vale así que la gente de youtube deciros que os suscribáis comentéis si que si encontráis y meteros en instagram tal tenéis ahí el las las bases del concursillo y todo sabes y del evento este que estamos haciendo y nada meteros en el disco para participar meteros en el instagram porque también si subís fotos al instagram de lo que vais haciendo estaría guay que etiquetarais a los en el foso para poder pues eso verlas en estos directos sabes yo me meto y por disco de instagram y tal podremos verlo sabes y comentarlo aquí entre todos y ver las miniaturas que se van presentando así que un poco esa es la idea también crear esa comunidad chula así que nada gente vamos a pintar un poquito dicho lo dicho bueno vengo esto por acá voy a leeros un poquito buenas tardes godscanmi vaya nombres os ponéis y nada bueno a ver vamos allá ahora vamos a pintar un poco vale esto ya os digo lo resubiré a youtube para que se vea un poco como va el tema lo que quiero un poco el tema este un poco de la iniciativa esta no a ver en las últimas dos semanas he pintado tres árboles ole ole crack si tío pues a ver claro a ver valen para participar a ver lo suyo es que lo que empeces a pintarte a partir de ahora pues lo fueras pasando y quisieras participar con ellos sabes pero bueno puedes pasarlo por el discord también para participar pues si él ha pintado estas últimas semanas a ver pues lo guay es ir pasando el proceso por el grupo sabes es un poco la idea que es lo que a mí me gustaría que la gente vaya pasando pues el proceso por por el grupo comentan y lo comentamos en los directos y tal que me voy a aburrir tus minis venga hombre que va tío esto es para divertirse hombre y aquí para aprender unos de otros así que bueno qué tal está enfocado esto está bien enfocado a ver la luz la luz una tres botones de luz es que quiero que me ilumine porque es que la lámpara de arco esta no ilumina un carajo bueno esto lo meto en la bolsa para evitar pues eso que le pueda caer polvo y esas cosas sabes pero bueno ahí lo tenemos bueno comencemos 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 esto vale es un contras vale que que es este contras lo estoy usando vale importante también comprar contras porque las contras son muy buenas para esto si estáis empezando os viene muy bien para aprender el tema de las luces y eso yo he cogido este contras porque es un poco así verdoso para la estatua y creo que me viene bien no sé decirme que tal os parece pero yo creo que esto pinta bien yo esto ahora le estoy dando las sombras vale a la a la miniatura porque creo que sea voy a intentar hacer cosas que nunca he hecho que yo ya sabéis que no he pintado muchas miniaturas para concurso ni he hecho ningún curso de pintura ni nada pero bueno yo creo que nunca se para de aprender y todo lo que he aprendido ha sido por mi propia mano así que tengo ganas de hacer algún curso juntarme con gente pintar y esas cosas pues para crear también un poco de comunidad y tal porque lo que pasa muchas veces por aquí por internet y tal es que conoces a la gente pero luego no les pones cara porque no los conoces en persona así que bueno hay que y que más gente se meta esto porque esto mola además de que es un un hobby muy bonito y muy muy amplio en todos los sentidos porque es muy amplio o sea vale que te pueda gustar jugar pero pero pintar también es otra otro de los ámbitos de este juego de este hobby no de este juego sino de este hobby hijo y después de pintar siempre va al juego así que incluso hay gente que no pinta y solo juega o sea este mundo es muy amplio así que y muy rico en ese sentido así que yo creo que ya que lo tenemos joder pues que crezca no crezca de una buena son de una forma forma que sea sano y y que todo el mundo disfrute porque pintar no hace daño a nadie o sea yo creo que no es un hobby digamos tóxico ¿sabes? si es verdad que hay competitividad competitividad ¿no? pero ojo eh que alguien ha gastado joyas del reino joyas del del rey ojo eh karaoke pues vamos a ver uff espera espera esto no lo he hecho nunca esto es la primera vez que me lo piden eh gothicami bueno 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 vamos a vamos a ver vamos a a cantar ¿no? a ver bueno a ver bueno gente yo creo que lo voy a ir dejando por aquí porque estoy ya un poco cansado y aquí veis como como queda eh como va como va esto que vamos que va que no para ¿os gusta? está bonito eh está quedando guapo eh yo estoy muy contento eh a ver que tal queda espero que no me la líe con ningún goterón que el pelito este es es peligroso pero bueno yo creo que puede quedar bien puede quedar bien puede quedar bien ya veremos a ver ya tengo fe no va mal eh no va mal bueno gente pues nada recordaros eso de participar en el evento este del frescoroso no os olvidéis no os olvidéis no os olvidéis del frescoroso frescoroso gente frescoroso y nada esperamos un poquito vale y hago una raidecilla a alguien así que nada gente un placer estar aquí con vosotros recordaros eso de participar ya os digo creo que puede estar divertido el hemos estado pintando la estatua esta que es una miniatura que quiero hacer yo para no para el concurso bueno voy a participar pero sigue para para presentarla a otros concursos que no tengo nada como tal de Ace of Sigma sabes todos son miniaturas de otras marcas en plan lo que presenta concursos entonces porque lo de Ace of Sigma y lo de 40.000 lo uso para jugar no lo tengo para exposición entonces pues quiero tener algo para The Warhammer como tal para presentar entonces bueno estoy pintando esto y mientras pinto esto pues he decidido hacer el reto con vosotros para que también pintéis Ace of Sigma junto a mí y estemos aquí todos arropados y participando así que nada gente nos vemos participar y hasta el siguiente vídeo barra directo adiós 5 4 3 2 1 adiós 2 2 2 2 2 3 5 2 3